Y... Claro que sí, claro que sí, mis amigos. Al que ponía su mano, siempre dejaba su malestar. El mundo borró su nombre, todo el mundo le temía. Sería por su malapada que todos le conocían. Perseguido por la ley, pelada que se decía. Y en el final comenzó su carrera alegritosa. Se llevó una linda dama y así comenzó la cosa. Cuando el que vive recio, se encuentra lista una fosa. Para los vecinos, padre. Allá en la Sinaloa hay una historia grabada. A las tres de la mañana, el banco les asaltaba. La verdad no se ha sabido la cosa es que lo mataron. Para quedarse con su parte. Y creo que hasta les pagaron su cuerpo en puros pedazos. Por el cerro lo encontraron. La traición que le juzgaron. Por el tiempo han de pagar. Al menos todos a las ganas. Otro les ha de pintar. La muerte del pelavaca. Si otro traidor no venga. Si otro traidor no venga. Claro que sí. Hay que golpe las vacas, mis amigos. Claro que sí. Puro pa' delante. Está mejor ahí este. Está mejor ahí este.